Santo eres Tú, y digno de adoración, mi corazón ofrezco a Ti. Santo eres, Santo eres, Santo eres Tú, y digno de adoración, mi corazón ofrezco a Ti. De adoración, mi corazón ofrezco a Ti. Santo eres, Santo eres Tú, Santo eres Tú. Y digno de adoración, mi corazón ofrezco a Ti, Santo eres. Dígale, Santo eres, Santo eres Tú. Sí, Señor, Santo eres Tú, y digno de adoración. Adórale, adórale, adórale. Mi corazón ofrezco a Ti, Santo eres, Santo eres, Santo eres Tú. Aleluya, sí, Señor, sólo Tú eres Santo, Dios. Purifícanos, santifícanos, renuévanos, renuévanos, queremos alabarte. Sí, sólo Tú, sólo Tú, sólo Tú eres Santo y digno. Aleluya. Aleluya. Dígale, renuévame, renueva mi vida. Digno, 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 digno de alabanza. Aquí está mi corazón, Señor, aquí está mi corazón, Señor. Santo Tú eres, santo Tú eres, renuévame, Dios. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. ¿Por qué? Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, dígale, necesita más de Ti. Sí, Señor. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Tú eres Santo y digno de alabanza. Tú eres digno de adoración, Señor. Tú vives para siempre. El Señor es mi Rey y mi todo. El Señor es mi Rey. Él me levantará. 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 Aleluya. Gloria al Señor. El Señor es mi Rey y mi todo. Dígale. El Señor es mi luz y mi Dios. El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dígale El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Dígale El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar de gozo El que extiende sus brazos El que guía mis pasos El creador de los cielos El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey El que me hace vibrar El que guía mis pasos El que extiende sus brazos El creador de los cielos Con todo tu corazón Adórale, adórale Adórale, adórale Adórale, adórale Aquí está la presencia de Dios Siéntelo Llénate ahora de Él Reciba el Espíritu Santo Lléname Dígale Ahí Dígale Ay, dígale Dígale Adórale Dígale Adórale 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 O El Señor es mi Rey, mi todo El Señor es mi luz, mi Rey Mi Rey, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende su brazo, el creador de los cielos. Él me levantará, Él me levantará un día, a su presencia, a su gloria, ya no habrá sufrimiento ni más dolor, nos vamos un día hermanos, estás preparado, prepárate, prepárate, alaba a Dios. Dios, Él me levantará un día, Él me levantará. Dígale, a pesar de tus problemas, tus luchas, las dificultades, tal vez las enfermedades, tantas pruebas, Él me levantará un día. Él te levantará, Él te levantará un día, hermano, adórale un momento más. Dios, dígale al Señor, Él me levantará. Gloria al Señor, gloria al Señor. Aleluya. 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 Él me levantará. 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 Él me levantará Así dice el Señor Dígale Él me levantará Él me levantará Y en sus manos me sostenerá Así dice el Señor Él me levantará Dígale, dígale Él me levantará Y en sus brazos me sostendrá Así dice el Señor Él me levantará Sí Él te fortalecerá Te va a fortalecer Créelo, créelo Te va a fortalecer también Te va a fortalecer Un día Dios me fortaleció a mí A ti también Un día Dios me fortalece Dígale, dígale Él me levantará Dígale, dígale Sí, mi Dios Dígale, dígale Aleluya, aleluya Así dice el Señor Sí, Señor Sí, Señor Te adoramos Te adoramos, Jesús Te adoramos Te bendecimos Te bendecimos Adora a Dios Adora a Dios Gloria al nombre del Señor Gloria al nombre del Señor Aleluya Si tiene gozo en tu corazón